Salmo capítulo 28 versículos 1 al 9 A ti clamaré, oh Jehová, fortaleza mía, no te desentiendas de mí, porque no seas yo, dejándome tú, semejante a con acento los que descienden al sepulcro. Oye la voz de mis ruegos cuando clamo a con acento ti, cuando alzo mis manos hacia el templo de tu santidad. No me arrebates a con acento una con los malos y con los que hacen iniquidad, los cuales hablan paz con sus prójimos, y la maldad está en su corazón. Deís conforme a con acento su obra, y conforme a con acento la malicia de sus hechos, deís conforme a con acento la obra de sus manos, deís su paga. Porque no atendieron a con acento las obras de Jehová, ni al hecho de sus manos, derribarálos, y no los edificará. Bendito Jehová, que oyó la voz de mis ruegos. Jehová es mi fortaleza y mi escudo, en él esperó mi corazón, y fui ayudado, por lo que se gozó mi corazón, y con mi canción le alabaré. Jehová es su fuerza, y la fortaleza de las salud es de su ungido. Salva a con acento tu pueblo, y bendice a con acento tu heredad, y pastorealos y ensálzalos para siempre. Salmo capítulo 28, versículos 1 al 9.